El volante panameño Jairo Yao y el delantero Guajiro Anderson Daniel Plata fueron confirmados como nuevos jugadores para el Deportivo Cali. Cuatro de los cinco directivos del Cali decidieron vincular al equipo azucarero al panameño Jairo Yao, volante o lateral por derecha. El jugador de 21 años de edad llega proveniente del club Alianza de su país, en calidad de préstamo por un año, por el cual Deportivo Cali pagará 35 mil dólares. Jairo Yao tendrá la responsabilidad de llenar el vacío de Andrés Mangue Escobar. El otro juvenil es Anderson Daniel Plata, delantero del Valledupar Fútbol Club del torneo de ascenso y quien fue su máximo anotador en el primer campeonato con seis anotaciones. Los dos jugadores llegarán esta semana a unirse al joven plantel verde y blanco y serán refuerzos para el torneo y la Copa Suramericana.